Las fiestas decembrinas pasaron en un abrir y cerrar de ojos, y aunque muchos están padeciendo los estragos de las fuertes cenas de Navidad y Año Nuevo, aún queda una fecha importante para celebrar, el Día de los Reyes Magos. Inocente festividad, cuando eres niño no existe otra fecha importante para ti que el 5 de Enero, si fuiste criado por una familia católica, ya que al día siguiente abrirás los ojos para encontrar decenas de juguetes esperando al pie de árbol, pero ¿por qué celebramos esta fecha con regalos? ¿Qué es el Día de los Reyes Magos? Cada 6 de Enero se recuerda el recorrido que realizaron tres sabios de Oriente para adorar al niño Dios, trayendo consigo regalos, oro, incienso y mirra, para adorar al recién nacido que en ese momento se encontraba aún en brazos de su madre, María. Vamos por partes, existen diferentes versiones sobre la historia de los Reyes Magos, en una de ellas se cree que en realidad la celebración del 6 de Enero se remonta. Las fiestas que realizaban en Egipto y Arabia para alabar el nacimiento del dios Aion, quien llegaba al mundo durante el solsticio de invierno, que coincidía con la fecha católica. Otra narración asegura que en realidad no fueron tres Reyes Magos los que visitaron a Jesús durante su nacimiento, sino que es una referencia a que muchas personas llegaron a Belén sólo para ver al supuesto hijo de Dios, llevando diferentes tipos de regalos. Además, muchos aseguran que Melchor, el rey mago más viejo, Gaspar, el joven de cabellera rubia, y Baltasar, el hombre maduro de piel oscura, representan las tres etapas del ser humano, por lo que muchos aseguran que no existieron en realidad, sino que se trata de una metáfora de lo que pudo haber vivido Jesús y no hubiera sido asesinado. Pero todo esto no responde nuestra pregunta, ¿por qué celebramos el Día de los Reyes Magos regalando juguetes? En primer lugar debes saber que, sí, esta tradición llegó a México de la mano de la conquista, la cual se fue adaptando a las formas de vida de los antiguos habitantes. Además, todo parece indicar, o al menos eso es lo que sugieren algunos historiadores, que la tradición de regalar juguetes comenzó en el siglo XX en el país, y aunque a ciencia. Cierta no se sabe quién fue el primer niño que recibió uno de estos objetos traídos por los supuestos Reyes Magos, hasta la fecha la actividad perdura entre las familias mexicanas. Asimismo, la tradición en México tiene características especiales que ni en los países de Oriente o Europa las han llevado a cabo, por lo que en nuestro país podemos encontrar que las familias acostumbran a partir la tradicional rosca, que lleva en su interior al niño Dios, que comúnmente conocemos como Muñequito, las famosas cartas que elevan los pequeños al cielo con globos o los alimentos especiales para los animales que acompañan a los Reyes Magos. Sin duda, aunque seas mayor de edad y ya no creas en ellos, el 6 de enero sigue siendo una fecha especial para reunirse en familia, mientras aprecias la felicidad de un pequeño niño que recibió lo que quería. Con información de relatos e historias, Mundo TKM, la prensa y catholic.net. Fotografía ilustrativa tomada de Pixabay. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Gracias!